Ayer les puedo decir que nos informan, nos dio mucha preocupación, de que un ingeniero trabajando en un tramo del Tren Maya iba con su esposa, con su niñita y lo secuestraron. Y pues se actuó como se actuó en todos los casos, todos los casos. Y nos venimos con esa preocupación, pero ya llegando acá ya nos informaron que ya lo habían liberado, porque estamos actuando. Antes los presidentes, y ofrezco disculpas por decirlo, pero como hay tanta amnesia, se enteraban cada semana de lo que sucedía en materia de seguridad, a veces cada 15 días, o cuando era una cosa gravísima, sí, la tarjeta de inmediato. Ahora no, ahora el presidente todos los días de seis a siete de la mañana. Y déjenme presumir, ya que andamos en ese terreno de las vanidades, del egocentrismo, no hay nadie en el mundo que lo haga, ningún presidente. Pero está difícil que el proceso, tu revista, lo diga. Más van a decirles que nosotros no estamos para eso, nosotros somos periodistas independientes y nuestra función es enfrentar al poder, esa ya me la sé. Pero bueno, vámonos a asayunar.